Bienvenidas al reto de la paleta y esta es la edición de la Lorac Mint Call. Vamos a estar comenzando con primer para los ojos y estoy utilizando el eyeshadow insurance de Too Faced y esto lo van a aplicar y esto ayuda a que simplemente la sombra no dure todo el día y que no se arruine no se ponga de media grasosa ni nada. Lo próximo es que voy a estar utilizando la sombra color menta de la paleta y lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil. Ahora algo que me di cuenta después más tarde es que la sombra no se veía como que en la opacidad completa que me hubiese gustado así que ahorita la voy a estar aplicando de una manera un poquito diferente pero esto simplemente lo vas a aplicar en todo el párpado móvil. Luego aquí me perdonan verdad que me salí un poquito de la cámara pero estoy utilizando el color violeta, es el color más oscuro en esta paleta y lo estoy aplicando en la parte o en la V exterior de mi ojo y no lo estoy difuminando simplemente estoy aplicando el color luego voy a coger entonces una brocha que es para difuminar y cogiendo el color mate que es como un browncito mate de esa misma paleta lo voy a estar entonces difuminando en mi cuenca y esto va a ayudar a suavizar un poco ese color vino que aplique en la parte exterior de mi ojo ahora para intensificar más el look vamos a coger ese color violeta de nuevo y lo voy a estar nuevamente aplicando en la V exterior y esta vez sí difuminando un poco para que el color se vea verdad en esa o se defina mejor como tal la cuenca de el ojo aquí con una brocha limpia sin ningún producto estoy difuminando aún más ese color violeta como el color menta no se veía tan intenso estoy ahora mismo utilizando el mac fix plus y lo estoy untando en la brocha como tal y luego entonces cogiendo un poco del color de cementa ahora lo estoy volviendo a aplicar en todo el palpado móvil el utilizar el fix plus lo que hace es que intensifica ese color así que si ustedes quieren con color se vea más brillante o que aplique entonces de una intensidad más profunda pues utilicen algún tipo de fijador para que les ayude a que el color coja esa intensidad que ustedes quieren para iluminar mi mirada estoy utilizando este color clarito que tiene un poquito de brillo dentro de la paleta me disculpan esta paleta no tiene nombre en ninguna de las sombras y que no les puedo decir los nombres pero simplemente lo estoy aplicando en esa área de el lagrimal para simplemente traer un poquito más de de verdad de luz luego con una brocha limpia estoy de nuevo difuminando todo asegurándome que esté todo bien difuminado para que el look se vea verdad más bonito luego de eso estoy utilizando un eyeliner negro y esto lo estoy aplicando en la pestaña o en la área de la línea de agua le llaman de las pestañas en la parte de arriba y esto simplemente ayuda a que tus pestañas se vean más voluminosa pueden aplicarlo de cualquier manera aquí simplemente suave alzan su palpado un poquito para que puedan entonces alcanzar esa área o simplemente pueden estar mirando hacia arriba para aplicarlo lo que se les haga más fácil y simplemente están delineando dentro de la línea de agua en su pestaña de arriba luego de eso voy a estar utilizando aquí el liquid eyeliner y este es el de Kat Von D y simplemente voy a estar haciéndome una línea lo más pegadita posible a mi pestaña natural y le voy a estar haciendo entonces un flequito al final de mi delineado ahora para mis pestañas voy a estar utilizando la máscara de Benefit de R.E.E.L.E.L.E. esta máscara es súper linda me gusta mucho como como aplica y simplemente lo voy a aplicar en ambas pestañas la de arriba y la de abajo por cuestión de adelantar el tiempo ya yo me aplique mi base mi polvo etcétera y lo que estoy ahora es estoy definiendo un poquito más mi rostro con el bronceado estoy utilizando el de la marca The Balm y este es el Bahama Mama me gusta mucho para hacer lo que es consuel y simplemente lo aplico en esa área debajo de la mejilla de por alguna razón la luz de la manera en que me daba se ve como que una mancha pero les prometo que no está una mancha está bastante difuminado luego estoy utilizando el rubor de la misma marca The Balm y este es en el color Hot Mama este color es espectacular es hermoso es bien bonito lo comparan mucho con el de Nars Orgasm no sé que tanto que tanta verdad es eso pero whatever para completar entonces el look que estoy utilizando un color bastante shocking y este es el Shocking Coral de Maybelline recién lo compré verdad el color está hermoso 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 tal vez un poquito too much con este look yo iría a lo mejor con un color más natural si acaso pero hay que se chave está lindo el color así que espero que lo disfruten y con eso básicamente pues terminamos el look de reto de las paletas espero que les haya gustado en verdad el color quedó bien bonito me gustó es la primera vez que me pongo a utilizar esta paleta así que estoy un poquito decepcionada con el tipo de color que hubo con el verde verdad pero todo se puede arreglar así que gracias por mirar y los veo entonces hasta la próxima vez chao